Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gerald, soy Jorge Ebro y es tu canal de YouTube. Señores, este 31 de diciembre vamos a vivir un evento muy interesante, una cross promotion entre Rising y Bellator. Un evento que ha despertado interés, bueno, interés yo no sé hasta qué punto, pero a mí me desperta interés. Yo trataré de ver la pelea en la mañana y no en la tarde porque la tarde la van a poner en transmisión visualidad en los Estados Unidos, pero va a ocurrir en horas de la mañana. Una cross promotion donde vamos a ver los campeones de Rising contra los campeones de Bellator o al menos figuras importantes. A mí me encanta ver siempre a People peleando, me encanta ver a AJ McKeown, me encanta ver a Iroguchi. Son peleadores que uno conoce y quiere ver cómo le va frente a los peleadores de otra promoción como Rising, que es muy conocida en Japón. La pregunta que muchos hacen es, ¿veremos esto algún día en la UFC? Y yo digo, no. Por ahora y por un largo periodo de tiempo, no. Mientras la UFC mantenga la supremacía que tiene en los circuitos de deportes de combate, va a ser muy complicado que veamos a las estrellas, a las principales figuras de UFC, enfrentando a las figuras de Bellator, o de Rising, o de PFL, o de One Championship, o de KSW, o de KSW, para nada. Una vez le preguntaron a Dana White por qué no se interesaba en hacer cross promotion con otras empresas. Y él dijo, ¿para qué? Si ya los mejores están aquí. Y ¿saben qué? Tiene un punto. Podemos decir muchas cosas de peleadores que están en otras empresas. Hay peleadores espectaculares como el propio Patricio Pibble Freire en Bellator, como Anatoly Malikin en One, como Larissa Pacheco o Kayla Harrison en PFL. En fin, hay peleadores importantes. Y uno puede decir que hay divisiones sólidas, como la división ligero-pesada en Bellator, donde tenemos a un Joel Romero, tenemos a un Badim Denkov, tenemos a un Phil Davis, tenemos a un Corey Anderson, a un Ryan Bader. En fin, es una división sólida. Pero no se puede decir que haya una empresa que en este momento tenga mejor talento ni tanta profundidad en todas sus divisiones como tiene la UFC. Los mejores están aquí. Y tiene razón de la guay. Y por otra parte dice que si hay alguien que realmente es impresionante, eventualmente va a estar ahí. No siempre se cumple eso. Me hubiera gustado ver a Patricio Pibble Freire antes que se retire peleando en UFC, como le pasó a Chandler. Me encantaría ver a Jay McKee, que todavía es muy joven y tiene 25 años, peleando en UFC. Me encantaría ver a Badim Denkov peleando en una revancha contra Jiri Prochaska. Me encantaría ver a Anatoly Malikin peleando en UFC en el peso completo. Hay peleadores que me despiertan interés. Pero más allá de eso, los mejores están en UFC, sin duda alguna. Muchas veces hablamos del tema de los salarios y que si pagan mal y que si esto y que si le dan la mala a los peleadores. Y tienen razón. Yo no digo que no tengan razón. Pero, ¿por qué no hay una desbandada de los peleadores de UFC, Aperato? ¿Por qué no hay una desbandada hacia One Championship? ¿Por qué no hay una desbandada hacia las otras empresas del mundo? Ténganlo por seguro. Puede ser que en algún caso individual, alguien gane más. Puede ser que en algún caso muy puntual, alguien gane más. Pero cuando una de las figuras principales de PFL es Shane Burgos, que es muy bueno, pero no era de la élite, élite en UFC. Uno se pregunta, ¿por qué no se van más a PFL? ¿Por qué no se van más a Aperato? Porque sencillamente los salarios que pagan allí no son superiores a los de UFC. Y sí, es verdad que tú tienes que, el chance de ganar un millón de dólares en PFL. Tienes el chance. Pero para ganar un millón, tienes que sumar cinco peleas. Cinco peleas en el año para ganarte un millón. Y es un formato interesante, sin duda lo es. Sin duda lo es. Pero el riesgo de ganar y el costo y el beneficio también fluctúan en base a esa cantidad de peleas que tienes que sostener en el año. ¿Qué gana UFC haciendo una top promotion? Absolutamente nada. UFC está en un punto de relevancia tan grande, en un punto de prominencia tan importante que se da el lujo de mirar con el rabío del ojo al resto de las empresas. En algún momento había otros movimientos superiores a UFC. Hubo peleas inmemorables en otras carteleras. Yo recuerdo algunas peleas importantísimas de Stryke Force. Increíbles. Pero UFC fue creciendo, fue creciendo, fue haciendo las cosas más inteligente mente. Y hoy UFC tiene un lugar tan destacado. Porque su partnership con ESPN se lo permite. ESPN está en todos los países del mundo. Y además de eso, UFC ha hecho alianzas con otras televisoras del mundo. Que hacen que su producto llegue a todas partes. Ahora estamos viendo el fenómeno de One Championship. A mí me encanta One. Me está empezando a gustar muchísimo. Y desde hace un buen tiempo empiezo a ver las carteleras, a conocer a sus campeones. Y creo que es muy interesante lo que hacen. No creo que estén al nivel todavía de UFC. Pero este evento que ellos van a hacer ahora, por primera vez en Colorado, en los Estados Unidos, dice mucho de lo que ellos quieren penetrar en el mercado más importante del mundo. Y es bueno que sea así. La competencia es muy buena. En algún momento, Bellator hizo que UFC creciera. Porque Bellator estaba compitiendo a un punto que parecía que iba a ser algo importante. La UFC se despegó nuevamente y Bellator volvió a quedar en este lugar. Ahora parece que PFL quiere crecer. Y es bueno que UFC sienta que hay otra empresa que quiere crecer. Porque obliga a que no te achantes. Obliga a que no te acomodes. Te obliga a seguir creciendo y a seguir mejorando el producto. Y sí, es verdad que cada vez que hay alguien que triunfa por ahí, ellos lo buscan. No por gusto buscan campeones de Cage Ward, como fueron el caso de McGregor o de Paddy Pimble. O campeones de KSW, como el caso de Jan Blakovich. O de Jungle Fight, como muchos brasileños lo han hecho en esa región del mundo. El talento bueno, el talento más grande, el talento superior, está en la UFC. Cada vez que le preguntan a Dana White, ¿cuándo vas a hacer una co-promotion? Y él responde, ¿para qué? La co-promotion la hago yo en mi empresa. El mejor contra el mejor. Lo demás, que se peleen entre ellos. Eso no quiere decir que este 31 de diciembre no vamos a prestar atención. Por supuesto que vamos a ver lo que va a pasar en Japón, porque es muy interesante. Y porque hay guerreros que valen la pena ver el último día del año. Te pregunto yo a ti. ¿Crees que alguna vez vamos a ver una cross-promotion con UFC? ¿O se va a mantener eternamente como la número uno en los circuitos de combate? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Si te gustó, ayúdame a crecer. Comparte el video y comparte el mensaje. Y si estás por aquí sin saber que estabas aquí, pues queda de día. Y eso me va a hacer muy bien, muy feliz. Gracias. Gracias. Gracias.